esta vez voy a tratar de compartir unos lineamientos de cómo abordar el estudio de la percusión latina voy a comenzar diciendo que digamos no hay una sola forma de abordar el estudio de estos instrumentos pero voy a dar unas consideraciones generales digamos que se habla de dos enfoques uno popular tradicional, o sea el callejero que hemos hecho todo la escuela que hemos tocado todo, en las tabernas, viendo a alguno tocando, observando, copiando en los videos, los discos, eso es válido y otra forma que es la que yo también recomiendo o sea yo recomiendo ambas la tradicional callejera pero también la académica por esta razón voy a dar mis argumentos bien, esta es una postura mía con base en los 32 años que yo llevo en el mundo de la pedagogía musical bueno pues yo tengo que decir de entrada pues que yo estudié yo soy licenciado en pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia he hecho estudios de músicas latinoamericanas, del Caribe, afrocolombianas, etc. y con base en esa experiencia pues quiero compartir mis criterios de cómo facilitar el aprendizaje de este instrumento que son las combas obtumbadoras yo recomiendo también abordar el estudio de una forma académica cuando estamos hablando académica nos referimos a una forma sistematizada eso quiere decir en síntesis de una forma como crítica como una forma de uno saber qué es lo que hace porque así facilita mucho más el aprendizaje pero también las músicas populares se aprenden como su nombre lo dice, es lo popular en la calle un músico que está solamente académico con esto no creo que funcione entonces yo creo que lo más ideal es combinar la calle, la calle entendida como la taberna los toques con los amigos el jam, ven, yo veo a fulano ven pulanito, cómo tocas tú pero también la academia le facilita a uno comprender los hechos sonoros entonces, ¿por qué yo insisto en lo académico? porque la música es un arte temporal entonces, toda persona que ejecute un instrumento necesariamente tiene que contar contar que los tiempos ¿qué tiempos? los sonidos pero también los silencios porque en el mundo hay dos formas de tocar la música una es una música sin medida o sea que yo puedo tocar como loco o sea que no estoy ajustado a una pulsación a un latido, ¿cierto? y otra es música mesulada que es la que toca el 98, 99% de personas en el mundo todo el mundo, si vamos a tocar concertadamente pues todo el mundo se fija se basa sobre un patrón que le llamamos el pulso que lo determina un aparatico que se llama el metrónomo entonces, si yo no sé contar los tiempos no sé dónde voy a ejecutar los golpes los instrumentos tanto rígicos como recusivos como armónicos, melódicos, la voz, etc. esa es la razón por la cual yo aconsejo a una persona que esté abordando el estudio de esto de un nivel iniciación básico, ¿ok? entonces voy a compartirles unas actividades ¿si? para facilitarles el aprendizaje entonces nadie tiene la última palabra en esto yo lo que voy a explicar es con base en mi metodología que me ha dado resultado durante los 32 años de vida profesional que, bueno, yo he trabajado en diplomado de esto he impartido formación de esta música del Caribe de lo que llaman hoy música latina o salsa, etc. y bueno, pues a mí me ha dado resultado y yo respeto, pues hay otras opciones hay otras escuelas en Cuba en Puerto Rico en Nueva York en cualquier ciudad ya del mundo porque estos instrumentos ya casi que son internacionales entonces hay muchas formas de abordarlo hay libros hay videos hay mucho material, ¿no? yo qué sé pero entonces voy rápidamente bueno, entonces yo parto de un punto de partida valga la redundancia que es este, ¿verdad? cuando alguien va a estudiar música a este nivel iniciación tiene que tener claro unos conceptos básicos fundamentos las músicas occidentales tienen como tres elementos que son el ritmo musical ¿no? entendido como todo lo que sea movimiento pero ordenado ¿si? porque si hay desorden o si hay arritmia pues hay desorden y hay caos la melodía ¿si? la melodía entendida como sucesión de sonidos con distintas alturas lo que cantamos lo que canta un sonero esa es la melodía y la armonía que fue hacia el siglo XVI, XVII que se introdujo en la música occidental hay otras músicas que no tienen armonía entonces nos vamos a basar sobre el primer elemento constitutivo de la música que es el ritmo musical casi todos los pedagogos del mundo de Europa y de bueno, de acá de Sudamérica de Norteamérica coinciden en algo principal el ritmo musical se estudia primero con el cuerpo y luego con los instrumentos si yo voy a tocar trompeta tengo que ser rítmico si voy a tocar si voy a ser cantante tengo que ser rítmico muchas personas confunden que solamente el ritmo es percusión no, no, no si yo soy cantante tengo que ser rítmico melódico si yo soy pianista guitarrista tengo que ser rítmico armónico si yo soy conguero tengo que ser ritmo percusivo entonces yo aconsejo que toda persona estudie el ritmo percusivo porque esto ayuda a fingar esto ayuda mucho entonces los grandes pedagogos mencionaré uno, dos o tres desde Vilénz Codaly Martenó bueno todos los grandes pedagogos del mundo Violeta de la Argentina que es excelente todos nos dicen cuando vaya a estudiar música lo primero que tiene que estudiar es el ritmo ¿cómo se estudia el ritmo? con el cuerpo y el cuerpo va desde la cabeza hasta los pies pero sobre todo en estos instrumentos que nos vamos a enfocar con las extremidades superiores es decir las manos brazos y los pies piernas etcétera si bueno ese es el punto de partida para estudiar este instrumento hay otras escuelas que tienen otro criterio que dicen que empiezan por técnicas yo no creo que sea por ahí el principio no voy a hacer algo voy a comparar cuando un niño un bebé todos hemos tenido hijos sobrinos nietos yo que sé un padre una madre de familia acaso cuando el niño ya tiene dos tres años que quiere dar sus primeras habladas será que la mamá le dice pa ma ma le dice esta es una vocal esta es una consonante le explica que esto es explosiva que este es un verbo no no entonces en la música uno empieza a ejecutar a introducirse a tocar y en el camino uno va va desarrollando técnicas ok pero en un principio mientras uno se suelta lo que más se trabaja es la 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 motricidad motricidad motor movimiento ok entonces lo que se trabaja sobre todo es coordinación esa palabra coordinación que motriz bueno sobre todo en la parte ritmo percusiva corporal voy a dar unos ejemplos claros rápidos porque eso se trabaja en las actividades cuando estamos ya presencial pero por ejemplo lo primero que se supone que hizo el hombre se supone fue caminar ok esto es lo primero que el hombre hizo caminar ok esto está relacionado con la motricidad entonces miren acá lo primero lo más repito que esto es para un nivel de iniciación no para músicos profesionales bueno si alguien lo quiere tomar como experiencia pedagógica ok vamos a hacer ejercicios de independencia lo más normal que hace uno es esto cierto esto se llama sincronizar entonces yo sincronizo miren lo más elemental que hay ok este es el punto de partida del ritmo el pulso que hace el pulso pues el pulso se siente el vídeo como unos latidos esto está relacionado con el movimiento cardíaco del sisto del diastro que nos dicen y en música es un dispositivo un aparato que se llama el metrónomo que nos indica digamos yo pongo un metrónomo 60 pulsaciones por minuto entonces es un tempo moderado ¿cierto? empiezas a hacer así ¿listo? después estoy rápido porque esto es un resumen después se presume que el hombre trotó o corrió ¿cierto? entonces ya no hizo esto ya no hizo esto sino o sea dividió dividió la caminada o sea ¿cierto? esto se llama en música la primera división del pulso o sea miren que yo llevo el pulso con mi pie miren voy caminando acá voy caminando ahora voy a trotar o a correr o sea en una misión hago dos ¿cierto? ta 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 todos los pedagogos del mundo sobre todo en Argentina hubo una convención hace muchos años dijeron vamos a facilitarle el aprendizaje a las personas ¿cómo? utilizando la voz hablada ¿si? con con los movimientos corporales entonces si yo estoy haciendo esto ¿cierto? yo le puedo decir voy a o jugar el verbo correr en primera persona Voy, 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 voy Aunque parezca sencillo Hay personas que se les dificulta mantener una estabilidad temporal Hay personas que corren o se retrasan Entonces ahí uno se da cuenta que hay debilidades rítmicas Entonces, la primera división del pulso es esto ¿Cómo le llamamos esto para facilitar? Vamos a conmugar el verbo correr en primera persona Yo digo, corro, yo puedo hacer perro, conga, caza, cama, silla, pera ¿Pero qué tiene que ver la pera, el gato, el perro con el ritmo? No, vamos a conmugar el verbo correr en primera persona Con yo, corro, corro, corro Hay personas que se les dificulta hacer esto Lo digo con respeto, no me estoy burlando de nadie Hay personas que se les facilita hacer esto Entonces uno enseguida se da cuenta Entonces uno está sincronizado Cuando usted vaya a tocar las congas Que vaya a ser independiente Va a tener problemas con el timbal Con el bongo, etc. Entonces, por esa razón El ritmo se recomienda estudiarlo con el cuerpo No con el instrumento Ni con la conga, ni con el piano, ni con la guitarra No, primero con el cuerpo Lo que pasa es que muchas personas Dicen, ah, yo quiero aprender jazz sin tanta no sé qué Pero bueno, voy a compartirles esto rápidamente Para que lo apliquemos Luego, cierto, vamos a hacer un Esta es la primera división Vamos a hacer la segunda división Mira, aquí yo voy a aquí Lo voy a hacer lento Voy, voy, corro, corro Ahora voy a hacer la segunda división De este corro Entonces voy a utilizar una palabra De cuatro sílabas Esta primera división Es una palabra bisílaba Que tiene dos sílabas Cuyo acento está en la penúltima sílaba Yo puedo decir Casa, cama, pera Yo no digo cama, pera Sino pera, silla ¿Cierto? Entonces vamos a decir Corro, 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 corro Aplicado al instrumento Con golpes abiertos ¿Cierto? Voy a hacer la segunda división De este pulso ¿Cierto? Ahora voy a decir Una palabra de cuatro sílabas ¿Cierto? Como por ejemplo Chocolate, chocolate, chocolate ¿Cierto? Cucaracha, cucaracha, cucaracha ¿Pero qué tiene que ver El chocolate y el cucaracha Con el ritmo? Nada Vamos a llamarle rapidito ¿Ok? Rapidito Cuatro Entonces, miren acá Estoy haciendo el pulso acá Voy a hacer la primera división ¿Cierto? Voy a hacer la segunda división Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Miren que es una regularidad ¿Cierto? Y así sucesivamente Hay otras células rítmicas ¿Ok? Yo puedo hacer Yo puedo hacer En un pulso Puedo emitir tres sonidos A vosotros Como si fuera Música, música, música A esto le llaman tresillo Música, música, música Como si fuera Vamos a decirle Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Ta, ta, ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta La alternancia es un principio básico En la intercusión Nada de Entonces Vamos a ver Pero ya son otros ejercicios Entonces Esto que les acabo de compartir Digamos Son como las recomendaciones Preliminares Para abordar el estudio De la percusión latina